...nosotros, para interactuar y hablar de estos temas que de seguro serán del interés de todos y cada uno de ustedes. El director del Hospital Regional San Vicente de Pau, aquí en San Francisco de Macri. Saludos, doctor, y bienvenido una vez más a este su espacio. Gracias, Víctor. Víctor, gracias, Sergio. Realmente para mí es un placer estar en su programa y poder contestar las preguntas que se me puedan hacer y aclarar algunas cosas que puedan ser de utilidad para la ciudadanía. Qué bueno, doctor. El placer es el momento de tenerlo aquí porque, siendo usted, estando al frente de una institución como el hospital, de suma importancia para toda esta región, sería interesante iniciar este conversatorio, haciendo una especie de síntesis de cómo ha ido funcionando el hospital después de usted estar al frente. Bien. Llegamos al hospital el primero de marzo de este año. O sea, ya tenemos seis meses, se puede decir, dirigiendo el mismo. Hemos hecho una gestión basada en tratar de promover la institución hacia el exterior, tratar de cambiar percepción de la gente sobre lo que son los servicios del hospital, innovar en ciertos servicios que le hemos dado apertura, completar otros servicios que le hacían falta a algunos médicos. Y realmente hemos tratado de hacer las inversiones que hasta lo que nosotros podemos hacer para tratar de que la ciudadanía reciba una atención de calidad. Que no vuelvo, insisto y se lo digo a muchas personas, la calidad no depende solamente de recursos económicos. O sea, hemos tratado de trabajar mucho lo que es el personal médico, el personal de apoyo, porque entre todos podemos lograr que el hospital realmente dé un servicio como la ciudadanía merece. ¿Has recibido el apoyo de las autoridades? Porque, tú sabes, aunque uno tenga muchas intenciones, si no tienen esos apoyos, ven en cuanto no solamente logísticos, también económicos, para una institución tan importante como el hospital San Vicente de Pagún. Fíjate, en cuanto al apoyo que podamos haber recibido de las instituciones que nos rigen, nosotros tenemos que lo que es la salud ha cambiado en cuanto a algunas cosas que la gente probablemente desconozca. Nosotros tenemos un servicio de salud que se ha dividido entre una parte operativa y una parte rectora. O sea, ya nosotros no podemos hablar de lo que es el Ministerio de Salud con nosotros. Nosotros hablamos del Servicio Nacional de Salud, que lo dirige el doctor Rodríguez Monegro. Se ha dividido en regiones, donde hay un director regional que tiene que ver con todo lo que es salud, desde Samana hasta Salcedo. Entonces, nosotros dependemos de ello y de las políticas que se puedan establecer. Nosotros tenemos un hospital con una característica sui generis, porque somos un hospital regional, pero también somos municipal y somos provincial. O sea, reunimos las tres condiciones de todos los hospitales de la región. O sea, viste la necesidad de tener que hacerse de esa característica. No, exacto. Al no haber un hospital para el municipio de San Francisco de Macorís como tal, entonces nosotros somos un hospital municipal. Y de la provincia también como tal. Entonces, pero también no hemos visto haciendo un servicio en cierto punto limitado, porque muchos hospitales de la región están intervenidos en un proceso de construcción, proceso de remodelación. Y termina entonces que el único hospital disponible para dar servicio somos nosotros. Además de que el personal nuestro médico especializado, tenemos muchos especializados, tenemos muchos especialistas que no hay en ninguno de esos hospitales. Por ende, cuando se requiere de servicio de, por ejemplo, neurocirugía, nosotros en la región nada más tenemos dando servicio de neurocirugía el médico que nosotros tenemos en el hospital. Todo aquel motorista irresponsable que se desbarata la cabeza termina... ¿Ese neurocirujano va cómodo? No, pero muy. Entonces, realmente, por ejemplo, le decía ayer a una doctora, nosotros tenemos un departamento de pediatría que es envidiable. O sea, ningún centro privado de este pueblo ni de la región tiene la cantidad de médicos subespecialistas en el área de pediatría, como lo tiene el hospital San Vicente de Ecuador. Los tenemos cardiólogos, nefrólogos, neumólogos, gastros, cirujanos pediátricos, cardiólogos pediatras. O sea, toda una gama. El único servicio que probablemente no está faltando, tenemos neumología, es el servicio de neurología pediátrica. El único. Y Geload hizo una especialidad en cirugía pediátrica. ¿El Geload Flores? Ah, Geload Flores hizo especialidad en neurocirugía pediátrica, aunque él es cirujano general, pero realmente, como institución y prestadores de servicios en esa sola área, por ejemplo, nosotros podemos decir que somos los más completos que hay en toda la región. Doctor, relación médico-dirección. Bueno, o sea, yo soy un médico del Hospital San Vicente de Ecuador. Yo no llegué, como dicen, de la nada producción al Hospital San Vicente de Ecuador. Yo llego siendo parte del staff médico del hospital, a raíz de que se dio el concurso para la dirección. Yo someto mis papeles como un concurso por oposición. Resulté ser el ganador del concurso. Cambian los roles, porque desde el rol de la dirección, uno tiene, el hecho de que uno sea del director, uno tiene un director más arriba que el que está pidiendo resultados. Entonces, basado en lo que son los acuerdos médicos, colegio médico, Servicio Nacional de Salud, sin llegar al punto de atropello, porque no hay necesidad de eso, hemos establecido comunicación efectiva con los prestadores de servicios y hemos tratado de decirle, óyeme, nosotros tenemos una política definida que no la trazamos nosotros, no la trazan a nosotros, y si usted asume un compromiso de aceptar un nombramiento para trabajar en un hospital, es para trabajar en un hospital, no es para que le manden el salario a su casa. Entonces, nosotros tenemos un compromiso social con una población que no tiene las posibilidades de asistir a un centro privado, en el entendido de que muchas personas dicen que probablemente que ir al hospital sería como un castigo por no tener dinero. Pero nosotros hemos tratado de cambiar esa situación, porque muchos servicios que nosotros prestamos los prestan igual en un centro privado. Y además, son los mismos médicos de esta región que trabajan en centros privados que son los mismos médicos que trabajan para nosotros en el hospital. O sea, nosotros tenemos un tomógrafo que no lo tiene en ningún centro en este pueblo. Que funciona. Funcionando 100%. O sea, nosotros damos servicios de endoscopía, colonoscopía, que el doctor es especialista en esto y sabe, son estudios de costo a nivel privado. No, hay pacientes que me llevan los resultados, doctor, me llevan los resultados en el hospital. Y yo, pero, ¿qué caso? Entonces, realmente no es un asunto, estamos dando respuestas y el mismo personal médico, porque ahí tenemos el caso del doctor Sergio Romero. Si el doctor Sergio Romero trabajara para el hospital y le tocara hacer una endoscopía, nunca el doctor va a hacer una endoscopía diferente. Con la mano izquierda. Porque sea, exacto, voy a usar la mano izquierda, porque yo ahí utilizo la mano derecha. Te crea un conflicto mental que realmente tú no vas a... Se han identificado, por decirlo de alguna manera, porque como usted dice, si usted está nombrado y debe dar un servicio al hospital, debe hacerlo. No, porque sea Ureña. Se han identificado el personal médico con la dirección del doctor Ureña. Yo creo que sí. Con la intención de que realmente pueda hacer una gestión acorde, como debe ser. Mira, yo creo que a raíz de yo llegar al hospital, por la forma en que llegué, muchos médicos que quizás nada más se dedicaban a la parte crítica, porque cuando tú estás en un puesto por una coyuntura política, el médico que no es del partido ese, se va a dedicar a... Que no es el caso suyo. Que no es el caso... A oponerse aunque sea verdad. Exacto. Atención, atención, que no es el caso suyo. No, no, claro. No es mi caso porque yo no llego por ninguna coyuntura política. Yo llego a través de algo que creo que es un logro. Que concursó. De parte de lo que es la política del servicio, que todo aquel que vaya a ocupar un puesto directivo se someta a un concurso de oposición y que no sea determinado porque tú seas de una bandería política X. Entonces los médicos, sí, yo he recibido apoyo. He tenido que hablar con algunos, porque no es verdad que todo es color de rosa. Tengo que habilitar ese apoyo. Exacto, porque a veces yo tratar de decirte a ti, motivarte, decirte cuál es la razón de nosotros ser. Si tú te has acostumbrado y estás en una zona de confort de 15, 20 años trabajando de una manera y ahora tú no te quieres sumir al riel de cómo es la política de salud, porque es diferente a 20 años atrás, ya ahora mismo te valoran por resultados. Y ahora mismo también si tú no haces las cosas como debe ser, no las documentas como debe ser, también tú puedes ser objeto de demanda. O sea, la medicina en sentido general ha cambiado. La forma de financiación de la salud también ha cambiado. Nosotros aunque seamos un hospital estatal, recibimos un financiamiento que lo producimos nosotros mismos. ¿En qué sentido? Nosotros trabajamos para la aseguradora del Estado. La aseguradora del Estado Senasa en el plan subsidiado, nosotros le facturamos a esa aseguradora y esa aseguradora tiene que reportar recursos a nosotros que nos permiten enfrentar el día a día de la situación hospitalaria. El plan que va es los hospitales autosustentables, que eso ya tenemos pruebas de más en el país que resultan. Que funcionan. Fíjate, en ese sentido serio, nosotros tenemos más ventaja que muchos, nosotros tenemos la población cautiva, o sea, la población, el cliente está garantizado. Entonces, como producto, nosotros lo que tenemos que tratar de atraer a ese cliente, hacerlo sentir bien, para que él dé buenas referencias. Qué bueno, Ureña, que usted habla y utilizó ese término, hacerlo sentir bien. Yo tengo de manera, he soñado con eso, de manera personal. Cuando hablamos de clientes, tal vez no es lo mismo que hablar de una persona que esté enferma, que va en busca de un servicio, de un aliento a un hospital público de la República Dominicana. Me gustaría que en la gestión, que pueda durar 5, 6, 20 años usted frente al hospital, porque llegó por un concurso, no por su política. O sea, usted puede saber cuántas cosas pueda lograrla en beneficio del hospital. Y es el trato humano, Ureña. O sea, yo siempre he soñado que las personas que visitan un hospital en este país van por necesidad y en busca de un aliento. Y yo he notado siempre, de pequeñito, que el trato humano que se le da a los hospitales públicos no es el más adecuado. Y me gustaría que Ureña, en esta su gestión, pudiese mejorar esa parte, de que las enfermeras, los médicos, los pasantes que se llaman, los que están ahí, sepan que la persona que va a un hospital va en busca de un aliento y debe recibir un trato con amor, con cariño. Es difícil, pero yo creo que se puede lograr. Yo creo que sí. Y cuando iniciamos la entrevista, te comentaba que estamos tratando de cambiar la percepción de la gente hacia el hospital. Mucha gente llega al hospital y a veces, fruto de sus mismas circunstancias, no tienen dinero, el mismo del día a día, llegan a una posición y a veces reflejan toda esa impotencia o todas esas necesidades, te las reflejan también en el trato de ellos hacia el hospital. Que debemos, es un asunto de dos vías. Claro, el personal médico, el personal de enfermería, el personal de apoyo, residentes, internos, tienen que cambiar su forma. Y hemos trabajado en ello porque cuando tú llegas... ¿Sabes por qué, doctor? Porque ese médico que está ahí, residente, estudiante, quien sea, tiene mínimas, las mínimas condiciones para enfrentar ese tipo de situación. Lo comparo, por ejemplo, con lo AMED. Y siempre pongo este ejemplo. Que la AMED es una policía especializada. Que cuando se ve una situación difícil, debe inmediatamente poner de manifiesto lo que le enseñaron y poder tener la capacidad para enfrentar esa situación. Mira, Víctor, yo que fui un ratón de hospital, yo viví en la capital, yo viví en un hospital prácticamente. Tengo para decirle a la población que la percepción que existe que en el hospital, en los hospitales se le da un trato de mal a los pacientes, es porque también ya hay una percepción... Antes de tú llegar al hospital, ya el paciente piensa que lo que le van a hacer es de balde, que lo que no tiene importancia. O sea, el paciente ya va predispuesto cuando llega. Y con solamente tú decirle, es que hay que esperar un momento. Siéntese ahí, que yo estoy viendo un paciente ahora, vengo ahora. En ese momento, él se siente incómodo. Mira. Porque ya viene ya con un trabajo psicológico. La psiquiatra está por ahí y no lo puede decir. Pero nosotros que vivimos en los hospitales, señores, le damos prácticamente la vida y nuestra salud en los hospitales. Te lo estoy diciendo yo. Porque somos seres humanos. Los seres humanos, hay un porcentaje que no le duele nada. No importa que sea ingeniero, arquitecto, abogado, médico, lo que sea. Ese personal no representa a la mayoría. En la gran mayoría de la salud pública, la salud en sentido general, depende de los hospitales. Por ejemplo, tú coges la práctica. Vamos a volver a usar el doctor. El doctor está aquí en este programa. Probablemente él tenga ya pacientes esperándolo en su oficina. No, seguro. Eso es seguro. Ha aumentado de manera significativa la cantidad de pacientes. ¿No, no, no, no. No, porque el doctor tiene calidad humana y da un servicio de calidad en todo el sentido de la palabra. Pero el paciente que lo esté esperando a él se comporta como paciente. O sea, él se sienta a esperar que el doctor llegue de su programa. Primero él pasa a visita de los pacientes que tiene ingresados y probablemente vaya a comenzar la consulta alrededor de las 10, 10 y media. Pero hay pacientes que están desde las 8. En el hospital, el paciente que llega, algunos, porque tenemos de todo, es un paciente excelente, muy bueno. Hay pacientes que son incómodos, no es que sean malos, pero son incómodos y otros que son agresivos. Cuando ellos van a buscar un servicio, si hay una dilación en la prestación del servicio que sea prudente, ellos no soportan esa dilación. Ellos entienden algunos que llegué y vamos conmigo. Oye, hay situaciones. Ahora, que puede existir, y existe, pues no nos vamos a llamar a engaño, un personal que en un momento dado llegue a un usuario a la emergencia y lo pongan en una camilla y el médico quizá, por la causa que sea, no vaya de manera oportuna, porque la oportunidad traduce que tú puedas dar el servicio sin que esto repercuta negativamente sobre la salud de su usuario. O sea, si lo dejaste ahí, a ese paciente le pasa algo y ahí hay un problema de oportunidad. Eso puede darse. Estamos trabajando con esa situación, nos reunimos con ellos constantemente, porque la emergencia, que es el punto más álgido, es la cara del hospital. Hay que generar todo. Pero, 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 ya que tú ves lo que yo estoy diciendo del paciente educado, del paciente que va predispuesto ya, porque el dominicano piensa que lo que les van a dar regalado no tiene importancia y eso está en la idiosincrasia de nosotros, eso está ahí en el corazón de nosotros, que lo que me dan es porque no sirve. Eso está así, entonces eso se traduce en el, en el, en el cosa, porque yo he ido a hospitales de Estados Unidos, señores, y te pasan por un maldito triaje de casi ocho horas para atenderte en una emergencia y nadie dice nada, todo el mundo se queda tranquilito. Y una americana, eh, 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 what's your name? Te llenan una fórmula de dos Tylenol. Eh, mira, eh, eh, Víctor, y excusame. Y el dominicano, ¿qué pasa? Viene con una uña enterrada y hay un infarto ahí, en reanimación y quiere que le atienda su a uña enterrada porque es su problema, no el infarto que está ahí en reanimación. Mira una problemática del hospital reciente, o que tenemos desde mucho tiempo, eh, las aseguradoras privadas, como decimos nosotros en el hospital, explotan el seguro del paciente. En una unidad de cuidado intensivo probablemente esa aseguradora le dé servicio por tres, cuatro días como mucho. Ya en cuatro días significa que ese usuario probablemente consumió un millón de pesos. Desde que tienen ese cuarto día, yo tengo la presión como director del hospital, que comienzan a llamarme. Una vez, si tú me puedes conseguir una cama en el UCI del hospital, donde el mismo médico que lo está atendiendo a nivel privado, es el mismo médico que trabaja en la unidad de cuidado intensivo de nuestro hospital. Entonces ese hospital, ese paciente, termina en la unidad de cuidado intensivo de nosotros. ¿A qué costo? Al costo que el Estado va a pagar, porque su aseguradora privada no le da la cobertura para después de ese momento cuando cubre o ha gastado el monto de su póliza. Y eso la gente no lo sabe. ¿Cuánto se lleva el paciente ahí? Hemos tenido pacientes en la unidad de cuidado intensivo que duran un mes. Calcula un mes, si en cuatro días se llevó a nivel privado un millón de pesos, calcula eso mismo a un mes dentro del hospital. Y poniéndole los mismos medicamentos, el mismo médico, las mismas atenciones, y con una unidad, con todas las condiciones que tiene una unidad de los centros privados. Doctor, así es. Bueno, el doctor nos acaba de prometer que va a trabajar esa parte, que yo insisto, doctor, y estoy en acuerdo con usted una parte en el trato humano que debe dar ese personal general que tenemos en los hospitales, y específicamente aquí en el Hospital San Vicente de Paúl. Vamos a trabajar en eso. Doctor, muchas gracias por sacar este momentito y compartir con nosotros. En esta que fue la entrevista de hoy con el doctor Francisco Ureña, director del Hospital Regional San Vicente de Paúl, que está aquí en San Francisco de Marcos. Que no le cambie, que en breve regresamos. Gracias por ver el video.